hola amigos bienvenidos a un vídeo más de bikin day para los que no me conocen me presento mi nombre es ayesha y hoy estoy muy muy contenta amigos porque todos sabemos aquí el amor y el cariño y el respeto que yo le tengo a las donas verdad hoy te traigo una receta que es deliciosa porque todos sabemos por ahí que muchas donas no pueden quedar tan deliciosas esta está deliciosa y además la vamos a decorar como la dona de homero simpson así que no puedes perder este vídeo amigo qué te parece si me acompañas y vemos cómo se hace esta riquísima dona gigante vamos amigos muy bien amigos para hacer esta receta vamos a necesitar dos cucharadas de levadura un cuarto de taza de agua calientita una taza y media de leche a temperatura ambiente media taza de azúcar una cucharadita de sal 2 huevos media taza de manteca vegetal 5 tazas de harina y de 4 a 6 tazas de aceite y esto es para freír vas a comenzar poniendo en un bol grande tu levadura y agua y lo mezclas todo súper bien y lo que vas a hacer con esta mezcla es dejarla reposar a 10 minutitos y esto amigos lo hacemos para saber que la levadura si esté funcionando para saber que se va a inflar y ahora sí es cuando puedes agregar todos los demás ingredientes solamente con un poco de harina ya que hayas mezclado todo esto lo puedes hacer con este mango que yo estoy usando en la batidora o también lo puedes hacer con una espátula o tus manos ya que lo haces mezclado todo va a seguir agregando poco a poco en la harina hasta agregar las 5 tazas después solamente lo dejas reposar bien tapadito en un lugar calientito no es necesario esto pero en un lugar calentito todo se va a inflar muchísimo más rápido y ya que esté lista tu masa la vas a sacar y la vas a poner en una superficie enharinada y la vas a amasar un tantito con tus manos tomas una partecita de tu masa y va a ser un círculo bien bonito y luego hacer un hoyito en el centro y la vas a ir acomodando para que quede una dona perfecta después sólo te aseguras que todo esté perfectamente circular y la vas a meter a tu aceite recuerda que tu aceite debe estar a 375 grados fahrenheit para que esté a temperatura perfecta y la dona se pueda cocinar súper bien la dona la vas a cocinar aproximadamente de siete a diez minutitos y sabes que está lista cuando de los dos lados está doradito yo boletíe la dona con mucho cuidado aproximadamente en el minuto cinco y para el glaseado vamos a necesitar dos tazas y media de azúcar glas un cuarto de taza de agua o leche y un cuarto de taza de jarabe de maíz también colorante rosa para que el glaseado se vea bello bello y para hacer este glaseado lo único que vas a hacer es poner los tres ingredientes y mezclarlo súper bien con una batidora una espátula lo que tú quieras y después agregamos el colorante hasta llegar al color que deseamos ya que está frita vamos a agregar el glaseado que acabamos de hacer y solamente lo que yo hice fue poner en la parte del centro y después con una espátula o una cuchara lo movito al final sólo le agregué un poco de sprinkles y guau amigos vean por favor que hermosa está dona y sabe deliciosa a mí me encantó vean es que está hermosa y bueno amigos qué les pareció a poco no está preciosa la dona gigante está deliciosa vamos a probarla ¿cómo probarían ustedes esta dona? yo creo que yo nada más le metería una mordida ¿no? ¿quieres probarla Karen? ¿no? ¿por qué no? ¿porque estamos de dieta? ¡mira! amigos está deliciosa la foto, la foto la foto, bueno no olvides que si tú haces esta receta a mí me encanta ver sus fotos me la pueden mandar a mi Instagram, me la pueden mandar al Facebook también al Twitter y también estaría muy bueno que le hicieran con el hashtag de BakingDayChannel para que yo pueda ver la foto mucho más fácil espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo no olvides comentarme aquí abajito si quieres ver algo también picarle a la campanita para que te salgan todos los vídeos que subimos en la semana y eso sigue todo, yo te mando un beso muy 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 grande estos cachetitos y te veo en un próximo vídeo con una próxima receta bye amigos chau 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 procedure chau 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 chau! Gracias.